Fue una noche de verano Por primera vez te vi Entre risa y mucha gente Y de pronto comprendí Estabas solo y muy triste Y tus cuitas escuché Empezamos a querernos Sin darnos cuenta porque Poco a poco Sin medida Y cuando el mundo subió Empezaron a apostar Un mes Tres meses Seis meses Un año Y lo más pedían dos años Ese tiempo Pasará Para que todo termine Ella es tu madre Parece No estarán Por mucho tiempo Pues ridículos Se ven Y dice ella Ay que triste me sentía Ay que dolor en mi alma Como me martirizaba Esa gente sin oficio Pero luché con la puerta Que solo el amor puede dar Y fue tanta mi paciencia Y fue tan grande el amor Que ahora es mi padre parece Pues al paso de los años Fuimos tan y tan felices Que yo me volví más joven Y el de amor Envejeció Y esto fue lo que pasó Y ahora le he escrito a ustedes Perdieron esta partida Y una vez más Ganó el amor Ya ves No se debe apostar Si los seres se quieren Se deben respetar Aquí queda demostrado Que el amor no tiene edad Si eres viejo Eres joven Siempre hay tiempo para amar Ya ves No se debe apostar Si los seres se quieren Se deben respetar Los papeles se cambiaron Los papeles se cambiaron Los papeles se cambiaron Y ella no a ver Se volvió Mientras que le envejeció De tanto amor que le dio Ya ves No se debe apostar Si los seres se quieren Se deben respetar Él muy triste se encontraba Y ella lo consoló Y suavecito Y suavecito le digo En el oído Te voy a entregar Mi amor Ya ves No se debe apostar Si los seres se quieren Se deben respetar El oído Emociones del amor Él le contó sus tristezas en una noche de verano Al principio apostaron y al final todos perdieron Emociones del amor Ellos se amaron tanto que del mundo se olvidaron No se debe de apostar No se debe de apostar Y hoy se ríe de los que ayer apostaron Emociones del amor Ellos al mundo enseñaron lo que es amor verdadero No se debe de apostar Ella al mundo enfrentó, pero su amor defendió Emociones del amor Al final los que apostaron perdieron No se debe de apostar Y ellos juntitos quedaron No se debe de apostar Por tu besar Por tu mirar y sonreír Pero Anita Eres encantadora Vení juntito a mí Pero Anita no aguanto más Ya que tengo la oportunidad Quiero expresarte mi sentir Nos haces palpitar Nos haces estremecer Para qué quiero la vida Si no tengo tu querer Por tu besar Por tu mirar y sonreír Pero Anita Eres encantadora Eres la alegría del carnaval Linda flor que se deja amar Como una sirena En el fondo del mar Eres como el sol que brilla En lo alto de la montaña Me detuve para amar A esta flor A esta flor de la canela Esos cabellos indios me dicen Que eres encantadora Lindos encantos de mujer Que cualquiera se enamora Esos brazos bellos me dicen Que eres encantadora Un homenaje a tu sonrisa Pero Anita Porque eres encantadora Esos cabellos indios me dicen Que eres encantadora Ven, llévame a pasear Por tu Alameda Entrégame tu amor Linda flor de la canela ¡Gracias! 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 Esos cabellos indios me dicen Que eres encantadora Cuando veo una chala Que se me agita al respirar Hace gala de su cuerpo Cuando se pone a bailar Esos hojasos bellos me dicen Que eres encantadora Hojasos lindos que brillan Como una estrella Adornan carnaval Como linda doncella Esos cabellos indios me dicen Que eres encantadora Ven y juntito a mí Lévame por tu Alameda Ya que tengo la oportunidad Voy a expresar mi sentido Linda flor de la canela De Nueva York para Perú Oye Juan Carlos Nos vamos para el Perú Pues claro Iván Pero nos vamos con la progresiva De Nueva York Guarimbo, guarimbo Negrito de mod de adentro Desde que ella se marchó Tu vida es como un tormento Guarimbo, guarimbo Mulato de la llanura Tan pronto ella te dejó Tu vida es una locura Y te pasas en la barra Bebiendo para olvidar Gastando tu dinerito Y no la puedes borrar Y no la puedes borrar Porque tu amor es bendito Pero el de ella no es igual Guarimbo, guarimbo Te grito de monte adentro Desde que ella se marchó Tu vida es como un tormento Te vieron en la gallera Aportando a un gallo tuerto Y te han visto en los caballos Jugando plata al más lento A ver si tu suerte cambia Pero todo estás perdiendo Guarimbo, guarimbo Tú te acuerdas del reparan Amor que te ofrece amor No se debe mendigar Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Guarimbo Tienes que cambiar Así no se puede continuar Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Si se marchó No la llores Tú la tienes que olvidar Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Fue su amor una mentira Todo fue un engaño Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Guarimbo Tira pa'lante No dejes que te tumbe en el plante Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Y te aconsejo que no sufra más Que no conviene Lo bueno, lo bueno, lo bueno Pa' ti ya viene Guarimbo, guarimbo Cambia caramba Y entrará por tu ventana La madrugada Y te sorprende Con el alma destrozada Guarimbo, guarimbo Me lo bueno, lo bueno Quarimbo, guarimbo Y te aconsejo que no sufra más Si te salió mal la importará, cambia caramba No, 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 no la llores, no la llores más Cambia caramba Lo bueno, negrito, te digo, pa' ti ya viene Cambia caramba Y a la larga el Señor te va a ayudar Cambia caramba Negrito, negirito Cambia caramba Tu alegría llegará y tú verás Cambia caramba 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 Arranca y baila, rompero lo son Lo que ahora mismo te vengo a tocar Es la alabanda La que te pone a gozar Es la misión de nosotros Como grupo musical Lo que ahora mismo te vengo a tocar Es la alabanda La que te pone a gozar Sarabanda Es la alabanda Es la alabanda Con un suín sabroso Un suín sabroso Pa' guarachas Sarabanda Esa es la alabanda Mamá abuela Mamá abuela Mamá abuela Baila conmigo Baila conmigo Bien sabroso Es la alabanda Es la alabanda Saca a la alabanda Saca a tu pareja Ponte a bailar Es la alabanda La que te pone a gozar El campanero El campanero con sarabanda Suena a tu campana Para llorar Que no me andes con la campana El campanero soy yo El campanero con sarabanda Suena a tu campana Para llorar Es la experiencia La que yo aplico Y en un momento Yo te la voy a demostrar Es la alegría El campanero con sarabanda Suena a tu campana Para llorar Suena a tu campana Para llorar Suena a tu campana Para llorar Suena justo para mayoral Campanero con zarabata La vida a mí es un camino que yo mismo he designado Escrito está mi destino, me están corriendo los años Por eso de padre a hijo déjame decirte algo Morales de un amigo, van de un padre para un hijo Porque ahora no estoy contigo, no es que no quisiera verte Siempre he querido tenerte, darte un abrazo mi niño No me pierdas el cariño, tú tienes que comprenderme Morales de un amigo, van de un padre para un hijo Yo nací para ser cantor y quiero seguir cantando Quiero también ver jugando la flor que un día me cayó Pero por nacer cantor tengo que seguir cantando Pero por nacer cantor tengo que seguir cantando Yo tengo que seguir cantando Yo tengo que seguir cantando Si yo nací para cantar Yo tengo que seguir cantando Y con mi canto las penas poder olvidar Yo tengo que seguir cantando Cantando, gozando Yo tengo que seguir cantando Mi vida ha sido el cantar Y así lo dice mi canto El cantar con alegría Quita las penas y llentos Y yo nací para ser cantor Yo tengo que seguir cantando My origen Y yo lanzaba Porque no ent疲 bilmiyorum Lo van a cantar Y yo nací para ser cantor Yo nací para ser cantor Misiento Este son se lo dedico, amigo que quiero tanto Si nací fácil tanto, tengo que seguir cantando No, 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 no No, 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 no A mí me gusta cantar y voy a seguir cantando Si nací fácil tanto, déjenme seguir cantando Cuando me muera yo no quiero llanto Yo tengo que seguir cantando Porque nací pa' hacer canto Yo tengo que seguir cantando Yo tengo que seguir cantando Voy a olvidar el pasado que va con la brisa Hay que vivir el presente con una sonrisa Porque el futuro se acerca de mi nebo y deprisa Y la tortura comienza de nuevo en mi vida Es dolorosa la angustia que lleva a tu pecho No es la llama de fuego que quema por dentro Como si fuera la antorcha de mi pensamiento Y a Dios dice tu mirada y quedé sin aliento Yo he de esperar que regrese de nuevo mi vida Si que me importen las horas, las noches, los días Porque yo siento que muero de angustia Por dentro nuestra historia termina Y a Dios dice tu mirada y quedé sin aliento El tiempo que se fue Recuerdos del ayer Momentos que nunca se olvidan Que dolorosa la angustia que llevo en el pecho Y es la tortura de tu amor que llevo por dentro Del tiempo que se fue Recuerdos del ayer Momentos que nunca se olvidan Voy a olvidar el pasado Hay que vivir el presente Porque el futuro se acerca Y quisiera tenerte Tenerte a mi lado Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerdos del ayer, momentos que nunca se olvidan Ese día fue muy triste, todo pasó en un momento Mi tortura no termina, vívese mis pensamientos Del tiempo que se fue, recuerdos del ayer Momentos que nunca se olvidan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ando preguntando qué es la vida Y me responden Ando preguntando qué es la vida Y me responden La vida es felicidad Cuando no hay penas ni dolor de mitigar Ando preguntando qué es la vida Y me responden Ando preguntando qué es la vida Y me responden La vida es mal de dolor Cuando uno tiene destrozado el corazón Ando preguntando qué es la vida Y me responden Ando preguntando qué es la vida Y me responden La vida es Oye y verás Dolor y felicidad Ando preguntando qué es la vida Y me responden La vida es Oye y verás Dolor y felicidad No es por la nina Pero la calle está durísima La vida es Oye y verás Dolor y felicidad Tanto sufrimiento y tanta amargura Y la vida siempre está dura La vida es Oye y verás Dolor y felicidad Hay momentos de alegría Y muchos momentos de dolor La vida es Oye y verás Dolor y felicidad Por eso te digo Que hay que tener dos atos Uno para dar Y otro para recibir A Femaría ¿Qué te parece Cholito? Dolor y felicidad Cuando tú menos te lo esperas Dolor y felicidad La vida te da sorpresas Dolor y felicidad Hoy tú lloras Mañana reirás Dolor y felicidad Hay variedad de opiniones Dolor y felicidad Mil definiciones Dolor y felicidad La vida, la vida ¿Qué es la vida? Dolor y felicidad La vida es una tombola Tom, 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 bola Dolor y felicidad En la vida todo pasa Dolor y felicidad Todo es posible Nada imposible Dolor y felicidad Hay pena, penita, pena Dolor y felicidad Más que sabrosa es la vida Dolor y felicidad Una caja de sorpresas Dolor y felicidad Eso es la vida Dolor y felicidad Dolor y felicidad Dolor y felicidad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!